Hace una semana exactamente, Yacu Pérez, excandidato presidencial, advirtió que dejará Pachacútic si el movimiento político hace acuerdos con Unión por la Esperanza, UNES, o creando oportunidades, creo, para la presidencia del legislativo. Me hago a un lado, no quiero ser obstáculo, dejo en libertad, a la vez no me responsabilizo de los acuerdos con la derecha neoliberal. Deseo lo mejor a Pachacútic. Siento incluso alegría por Guadalupe Yori que una mujer haya llegado al Parlamento Nacional a dirigir. Se merece. Este miércoles, donde antes el movimiento en Cuenca cumplía sus ruedas de prensa, anunció formalmente sobre su desafiliación con cierta tristeza. Vuelvo a la resistencia pacífica. Vuelvo a mi estudio jurídico. Vuelvo a la defensa del agua. Vuelvo a defender a mis hermanos criminalizados de Molleturro. Pérez estuvo con Pachacútic desde que surgió el movimiento indígena en el año de 1995. Según indicó, se mantendrá por ahora al margen de la política. Por el momento no he pensado afiliarme, ni me han pedido, ni estoy buscando ningún movimiento ni partido político, ni tampoco crear otro movimiento. El tiempo y las agüitas, lo dirán. No se refirió si se trata de un retiro temporal o definitivo. Lo que sí, lo hace sin rencor alguno con las bases del movimiento indígena. Sin embargo, lamentó el actuar de la asambleísta electa por Azuay, Sofía Sánchez. Siempre estuvo apoyando a dialogar con todos, presidir sus comisiones. En su intervención, además agradeció a ese 20% que, en las elecciones de 2021, confió su voto a Pérez para la presidencia de la República. Liliana Llanes, Unción Televisión.